La Cascada es una granja para la cría intensiva de tilapias roja y negra que se reactivó hacia finales de 2017 para crecer en la producción acuícola granmense con mayores rendimientos en menos hectáreas de cultivo. Ubicada en la localidad de Barranca, a unos 20 kilómetros de la ciudad capital, esta unidad cuenta con 40 piscinas, promediando unos 3.000 animales por cada una. Los ejemplares llegan aquí muy pequeños, desde la unidad empresarial de base Acuipaso, mayor entidad en la producción de alevines que tiene el oriente cubano. En un ciclo de 60 a 90 días logran peso promedio de 600 gramos y talla comercial adecuada, gracias a las esmeradas atenciones de sus criadores y al monitoreo constante para evitar enfermedades que retrasen el crecimiento o incrementen las muertes. Esta granja inició con rendimientos por debajo de 40 toneladas, sin embargo ya superan las 60 toneladas de pescado, producción que se destina a la industria para la elaboración de conformados y la exportación de tilapia entera en fronteras, con el fin de impulsar la economía territorial y sustituir importaciones. Así precisó Davis Chacón Matos, jefe de producción de Acuipaso, quien además aseguró que la proyección es ejecutar aquí una inversión que permita crecer en el número de piscinas y así incrementar la biomasa. En Gran Macatius, Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.